Filtraron material íntimo del famoso actor Raúl Méndez. Raúl Méndez, mejor conocido como Chacota en la narcoserie de Telemundo El Señor de los Cielos, se convirtió en la nueva víctima de las filtraciones de contenido íntimo. Y es que la ya famosa cuenta de Twitter la Drag dejó expuesto al actor con una candente foto en donde aparece autocomplaciéndose, dejando ver su miembro viril con una tremenda erección sin pudor alguno. Y es que aunque Méndez ya ha realizado desnudos en cine y televisión, como en la campaña de la telenovela El Sexo Débil, nunca lo habíamos visto en una situación tan comprometedora. Cabe mencionar que el histrion no ha emitido ninguna declaración al respecto, pero su foto ya se ha viralizado en redes sociales. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.